Hace unos días les dimos a conocer el caso de una vivienda visitada por los ladrones a un domicilio en el fraccionamiento Las Torres, poco antes de que la dueña llegara a su casa. Sin embargo, esas acciones se hacen muy frecuentes en algunos lugares de Aguascalientes, en donde en algunos casos los delincuentes sí son vistos por los propietarios y termina la escena en una tragedia. Inmediatamente cuando sucede eso, esos videos, pues también se los deben demostrar a la Fiscalía para poder identificar y la Fiscalía que nos haga el favor de distribuirlos hacia nosotros para poder identificar y irradiar a todos esos elementos. Pero a pesar de las acciones de la policía para prevenir el delito, no se ha podido echar abajo esta actitud de los delincuentes y sigue la reincidencia del delito. Por lo pronto la policía confía en que el delito de robo se puede prevenir mediante la coordinación con grupos policíacos como el mando único y eso lo están haciendo. Que haya una excelente coordinación en los tres niveles de gobierno para llevar a cabo operaciones efectivas. Entonces estamos cuidando realmente que la ciudadanía, tanto el cuentaviente, como bancos, como caseros, no sufran de ningún delito. Mientras tanto ahí está la muestra, que el robo es muy evidente y que ahora no respetan zonas ni niveles, simplemente llegan los ladrones y se montan para empezar con sus maniobras y perjudicar a los habitantes de los domicilios. Con imágenes de Jesús Fernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.